...el local de un país que lleva como precandidato a concejal a Juan Domingo Peteco Morales y estamos con él porque hace un rato nos llegó la información a la redacción de que había llegado la policía hasta aquí a pedirle que retirara aparentemente la cartelería por eso bueno, venimos hasta consultarlo hasta su local. ¿Cómo estás Peteco? Buen día, buenas tardes, Danilo, ¿bien? Bueno, ¿qué pasó? Yo llego recién de Portela, aparentemente dicen que han consultado y el cartel de afuera tiene que estar tapado hasta después de la elección. Hasta después de las 3 de la tarde. Sí, pero vos qué te parece, después de las 3 de la tarde se dan cuenta, ¿el cartel vota o vota las boletas? Adentro hay 16 fotos con distintas fotos de todo. Estará tan nervioso Aldo Carosi que no lo vota nadie, por eso hace esto. ¿Lo hizo él? Él, vos, es confirmado que fue el que se denunció. Con Osvaldo Nán, siempre lo mismo, pero Carosi no es más intendente, la gente va a votar y como me está votando mucho y sabe la gente, quiere tapar un cartel. ¿Quiere decir que la policía notificarte esto? El encargado de escuela de prefectura. Nosotros somos, bueno, policía de la calle, pero bueno, nosotros vamos a cumplir con lo que dicen, vamos a tapar el cartel, porque le molesta el cartel. O sea que la acusación es porque el cartel es visible, teniendo en cuenta que en la esquina hay una escuela. Nosotros hace tres meses inauguramos, el juzgado federal dijo que lo tapen a través de las elecciones y cada vez que hay elecciones hay que tapar algo para que ese día pueda estar tranquilo, nada más. Pero no significa nada el cartel. La gente ya sabe quién va a votar. Y te digo, la verdad, estoy muy bien, vengo de Portela, sé cómo están las escuelas de Portela y si hago buena elección en Portela y en Alsina, vamos a tener una buena elección. Feteco, vos decías recién que Carlos Sillano es más intendente. ¿Por qué puntualizás justamente sobre eso? Porque mirá lo que se pone. A fijarse, yo no voy a interna con él. Yo no voy a interna con Aguardo Nari y con él. Si ya ellos son el pasado de la política. Yo soy el presente, yo soy peronista y sabe la gente y me va a votar porque trabajé tres años y siete meses como concejal. Le molesta un cartel, Danilo. Y tengo una tranquilidad enorme porque he trabajado. Durante la mañana también hubo algunos cuestionamientos en otras escuelas, por ejemplo. Bueno, en la puerta de la escuela hubo, pero para todos los partidos. Para todos los partidos también fue la intendente, a todos los que sacaron sus carteles. También ellos, todo. Lo que pasa es que debería encargarse prefectura en 72 horas antes, tener una reunión con todos los candidatos y regularizar la situación y ver bien el reglamento. También estamos de conforme en algunas escuelas que empezaron día y media de la mañana. Prefectura hizo las cosas mal. Entonces ahora que la elección va transcurriendo y viene normal y la gente vota tranquila, empiezan con los peros. Pero había que haber arrancado a las 8 de la mañana y cerrado a las 6 de la tarde las elecciones. Y no se puede agregar a nadie del padrón como a veces están agregando en las escuelas. ¿Están agregando gente los padrónes? Y los de prefectura no pueden ser agregados al padrón, por más que estén en el padrón original. Todos tenemos un padrón que lo manda la justicia electoral. Hay cosas que no van. Ahora, Peteco, son todas cosas que evidentemente a uno habla de cuestiones que no vamos a utilizar la palabra fraude porque es muy fuerte, pero digo, irregularidades bastante graves las que están diciendo. Y el jefe de prefectura jamás los llamó a los candidatos, otras veces los han llamado y hemos tenido una reunión 72 días antes en una escuela en el Berizo, hace en el 2015. Hemos estado reunidos donde regularizamos toda la situación antes de la elección. Seguramente que para octubre la vamos a regularizar nosotros mismos porque nosotros queremos que la gente elija y elija a la gente que realmente... Pero las fotos están... Todas las fotos están en las boletas, Danilo. Esto es una jugada de querer embarrar la cancha como siempre la hizo este hombre que ya no está nadie, es un candidato más. ¿Qué vas a hacer entonces ahora? ¿Vas a cerrar el local? No, ¿cómo voy a cerrar el local si es mi lugar de trabajo? Lo mismo que a vos te cierran la radio porque la otra radio está cerca si no hay ninguna ordenanza, ninguna ley provincial que pueda estar cerca. Voy a seguir trabajando en el local que yo estoy y que hagan lo que tengan que hacer que ahora a las 6 de la tarde se empiezan a contar los votos y la gente fue la que votó. No vota foto, vota boleta. Así que voy a cumplir como corresponde. ¿Quieren que tapara el cartel? Se lo voy a tapar. ¿Qué quieren más? Que le repartan la boleta a ellos y tendrían que haber trabajado durante tiempo porque hace un año y ocho meses Carosi no existe, maravilloso. Les digo gracias por habernos atendido. No, gracias a vos, Daniel, y saludo a la audiencia y que se acerquen a votar que todavía hay boletas de Pesteco para ver si podemos ganar la elección y ganarla cambiando.